Seguramente el fin de semana y la próxima semana también tendrá mucha repercusión en los medios. Un reclamo de los kiosqueros. En todo el país, pero particularmente aquí, se ha dado un cierre importante de kioscos. En Paraná ha sumado a un traslado, en algunos casos, a partir de los cambios en el sentido de circulación de las calles. Pero se dice que en el país, en los últimos meses, han cerrado más de 3.500 kioscos. Una caída en las ventas y la pérdida de rentabilidad hicieron que en lo que va del año cierren 3.500 kioscos en todo el país. La suba de servicios, como la luz, y el alza en el precio de los alquileres, agravó la situación de los pequeños comerciantes. Además, desde el sector explican que el incremento sostenido del valor de los cigarrillos también repercutió en forma negativa. Y remarcan que el aumento de los atados de tabaco no compensa las pérdidas que vienen sufriendo los kiosqueros. En Entre Ríos hay 12.800 kioscos. Y según la delegación local de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, en nuestra provincia la situación es aún más apremiante que a nivel nacional. Los kiosqueros entrerrianos advierten una caída en las ventas de entre el 20 y el 25 por ciento. Dicen que los clientes compran menos gaseosas, galletitas y chocolates, que siempre fueron el fuerte en las ventas. Además, sienten que tienen que competir con los supermercados, que ofrecen góndolas repletas de golosinas. En cuanto a la venta de cigarrillos y la carga virtual de celulares y tarjetas de colectivos, explican que tienen una rentabilidad menor y deja un poco margen al kiosquero. Por eso, algunos comerciantes justifican el cobro de plus en estos servicios y productos. En la provincia, la mayoría de los comercios son atendidos por sus dueños y son menos los que emplean a personal. Otra particularidad que se da en el sector es que muchos de los comercios del rubro se encuentran en situación informal. El temor a la presión impositiva hace que haya kiosqueros que opten por no inscribirse en la AFIP ni por tributar tasas municipales. Los kioscos están en crisis. Muchos recurren al ingenio y a variadas estrategias para mantener sus comercios. Pero otros, en cambio, en lo que va del año, se vieron obligados a cerrar sus puertas. Todos conocemos, seguramente, nuestro barrio, nuestra zona o en el centro, algún kiosco que realmente le está pasando mal por estos días a partir de la caída en las ventas y del fenómeno que recién mencionaba el informe. Y se están organizando los kiosqueros para actuar en consecuencia. Exacto. Algunos kiosqueros, sobre todo del centro de la ciudad de Paraná, están conversando entre ellos y no descartan la posibilidad de ponerse de acuerdo en instrumentar algunos incrementos respecto a algunos productos. Sobre todo están preocupados porque los cigarrillos han sufrido varios aumentos en los que va del año, pero estos porcentajes no han hecho más rentable a este trabajo, a este tipo de comercio. Lo que dicen ellos es que les queda un porcentaje muy pequeño de lo que vale el paquete de cigarrillos y la mayoría son impuestos que va para el gobierno y también, bueno, un monto importante para las tabacaleras. Lo que pasa es que los cigarrillos, como las tarjetas de colectivos, fueron históricamente llamadores. Bueno, fíjate que los kiosqueros son los únicos que venden los cigarrillos y de hecho siempre fue, como decís vos, un llamador para, a su vez, cuando vas a buscar el tabaco, te llevas algún chocolate, una gaseosa o algo más. Lo que dicen los kiosqueros es que los cigarrillos se siguen vendiendo porque el fumador va a seguir fumando por más que le aumenten el precio del cigarrillo. El tema es que cuando van hay otras cosas que antes llevaban que ahora no las llevan. Y también la competencia hace que por ahí alguno se atreva a aumentar un valor, un precio, pero él tiene el de al lado que no lo mueve y entonces termina siendo una complicación. Claro. Otro de los llamadores, bueno, en su momento han sido y siguen siendo, pero no tanto, el tema del cobro de facturas, ¿no? Algunos lo han implementado. También, bueno, están quienes tienen la carga de tarjetas, ¿no?, de colectivo o la carga de celulares, pero también han recibido varias críticas cuando han puesto un monto adicional, ¿no?, por brindar este servicio. Pero pues no corresponde. No, no corresponde y es muy exiguo también lo que perciben por brindar este servicio en sus kioscos. Lo que pasa es que en su momento lo veían como un llamador, pero bueno, la situación está bastante complicada. Decíamos que, bueno, vos mencionabas, muchos conocemos seguramente algún kiosquedo de nuestro barrio y no la está pasando bien. También, también lo que uno advierte es cierto, es que la mayoría no tiene personal y son los, digamos, los integrantes de la familia quienes, bueno, manejan el kiosco porque es imposible por ahí a veces poder tributar por un empleado. ¿18.000 kioscos en Entre Ríos? 18.500. No, 13.500. 13.500. Y cerraron 3.500 en el país. En el país, sí. Acá nos decían desde Ucra, que es la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, en realidad la delegación local, su titular es Daniel Torales, que es un hombre de Villahuay, que ellos están haciendo un relevamiento también acá en la provincia de Entre Ríos para saber estimativamente cuántos kioscos han cerrado este último tiempo. Entienden que el número o el porcentaje superaría la media nacional. Si usted quiere contarnos, tiene la historia de un kiosco, es kiosquero o conoce de alguien que tenga un kiosco y quiera narrarnos su experiencia, puede hacerlo a través de nuestras líneas que ya se las recuerda de Virginia. Bueno, ahí está. Gracias.